El manifiesto 12 de octubre, nada que celebrar, aquí en el parque Anacaona, no lo queremos. 12 de octubre, la memoria, la composición del genoma, del cuerpo social que somos, también somos sociedad cultural, que adquiere mayor sentido. Un día como hoy, hace 529 años, atrás hubo una invasión del hombre blanco europeo, el que se creía superior y representó un ocupar de agua para los pueblos originarios. En esta isla, Boío, Bapé, Quehuaytí, para todos los pueblos de Aviala, más tarde, el pueblo de Mamá África también conoció el irrespeto, la explotación, el racismo, la animalización, la esclavitud. Defendiendo su humanidad, dignidad y su territorio, alcanzaron hasta la muerte. ¡Guillón! ¡Ey, brava! Reafirmamos que hubo resistencia en todo y en su totalidad. Nunca fueron vencidos, exterminados y que jamás serán olvidados. Reafirmamos que nuestra presencia es resistencia. La conmemoración del 12 de octubre como el día de la raza por parte de un Estado colonial que da continuidad a un lenguaje de exclusión. La conmemoración del 12 de octubre como el día de la raza por parte de un Estado colonial que da continuidad a un lenguaje de exclusión, ocultamiento y valorización de la cultura hispana invasora. Nos dice claramente que tenemos la necesidad de descolonizar la memoria, para descolonizar la sociedad, de quitar monumentos en las plazas y ciudades, además de eliminar las narraciones racistas, xenófagas y discriminaciones con que se redactan los libros de textos escolares. Se va descolonizando mientras se cambian los nombres de la plaza de España por Caonao o Guarucaya y el Parque Colón por Parque Anacaona. Se retiran las injustas estatuas del sanguinario conmemorador Nicolás de Obando y del invasor Cristóbal Colón. Se descoloniza elevando la historia digna de Anacaona, colocándola en lo alto para que no esté jamás avasajeada a los pies del opresor. Descolonizamos cuando conmemoramos el 12 de octubre como un día de resistencia de los pueblos originarios y no como día de la raza, de la hispanidad o encuentro de las culturas. Descolonizamos cuando la historia se cuenta desde el punto de vista de los oprimidos y se deja referenciar la hispanidad como un buen legado y se narra sobre el genocidio e invasión cuando la resistencia se plasma como un continuo hacia descolocar los imaginarios y los procesos de dominación estatal. Los pueblos originarios, arahuacos y africanos son partícipes de lenguajes y acciones que manifiestan resistencia y presencia viva en la cultura isleña, articulan caminos y promueven diálogos, construyen y recrean identidades porque no estamos en tu vestido de soledad ni perdidos, olvidados o aniquilados. Formamos parte de un contingente de hombres y mujeres que saben hacer y construyen futuro. levantamos nuestras manos, recordamos, recuperamos y resistimos a las voces académicas, instituciones coloniales, personajes canallescos que defienden en un grupo civilizatorio, élite que se considera blanco y único heredero la página 2 quien la tiene, de privilegios resistidos contra un modelo civilizatorio que se impuso brutalmente contando la soldadesca y gobernante castellano el 12 de octubre de 1492. Estamos aquí para reclamar a los escépticos, intelectuales, gobernantes y a la blanca oligarquía que nosotros estamos vivos, que abrimos la boca nombrando esperanza y exigiendo respuesta sobre los robos al erario público, reclamando respeto a la naturaleza, a la soberanía, a la mujer y lo que ocurre en su cuerpo, a la niñez, a la tierra, vivienda digna, al suelo habitable, sin discriminación, de tener los desalojos, el derecho a agua limpia, a tener comunidades que reconozcan su riqueza. Abre Asia